Amigas, amigos, buenos días, pues en la toma que realizo ustedes lo pueden apreciar, la presencia singular de un gran amigo, pero fuera de gran amigo, un excelente funcionario público, pues le voy a solicitar por aquí a nuestro buen amigo, si puede retirar un poco su cubrebocas, para que puedan apreciar de quien se trata, ahí está hombre, en vivo y directo, el señor delegado de Santana Pacueco, mi buen amigo, Don Hugo Soto, Don Hugo, ¿cómo está? Bien, bien licenciado, ¿cómo está? Qué milagro que lo vemos aquí en Santana. Lo prometido es deuda y desde cuándo andaba con la idea de venir a la casa de Don Hugo, a Santana Pacueco, pues echarnos una platicadita y comentarle al auditorio, pues cómo anda Santana Pacueco, desde luego vemos en los comentarios, a veces las inconformidades de mucha gente, que esas Don Hugo nunca van a faltar, a nadie vamos a tener plenamente contentos, a nadie vamos a tener plenamente satisfechos, pero en el caso de la delegación de Santana Pacueco, pues ahí están los hechos, hombre, y se aprecian. Déjeme comentarle, Don Hugo, que el domingo anduvimos por aquí todo el día y me fui encantado, encantado de mi querido Santana Pacueco. La tierra del perro negro, amigas, amigos. Pero cuénteme, Don Hugo, el auditorio, estoy viendo que está pero fluido, con muchísima audiencia. Cuénteme, ¿cómo andamos en Santana Pacueco por evento en el tema de lo que es la pandemia? Tengo entendido que va a entrar a una reunión. Sí, efectivamente, licenciado, ahorita en un momento vamos a empezar a sesionar, sesiona el Comité Municipal de Salud, y con todos los diferentes comités que sesionan este día, pero bueno, pues aquí estamos dándonos un tiempo aquí con usted. Muchísimas gracias. Dígame, no, pero pues a usted que no quiere venir aquí a, ahora que vino a la delegación que cuenta, pues me viene al lado y o sea, hemos estado platicando, caminando, viendo todo lo que tenemos aquí en la delegación. No, pero pues, para empezar es una delegación donde abunda la amabilidad, amigas, amigos, desde que ingresé, traigo el cubrebocas, no me ubican y solo amabilidad recibido, amigo. Señor, ¿qué me cuenta? En materia de seguridad pública, ¿cómo andamos? ¿Vemos un Santana Pacueco tranquilo? Pues bueno, creo que en cuestión de seguridad hemos estado un poco tranquilos, bueno, si ha habido uno que otro, pues lo normal. Y los que no son competencia de ustedes, desde luego. Ya, ahí sí que no puedo yo, pues bueno, no tengo las facultades ni la autoridad de seguridad pública, eso sabemos que el director de seguridad pública, el capitán, este, es su trabajo y bueno, o sea, ha llevado, aunque tenemos muy buena comunicación, buena relación con ellos y siempre han estado al servicio de la gente y de la comunidad aquí en Santana. Fíjese que agradecerle, don Hugo, el otro día tuve necesidad de apoyo de fuerza pública aquí en la comunidad Laguna Larga y caray, este, con qué rapidez llegaron los muchachos, eh, y muy efectivos, señal de que se está trabajando. Sí, la realidad es que seguridad pública nos apoya mucho, o sea, de repente se hacen los llamados, acuden, hay compañeros delegados que nos piden apoyo para estar en contacto con seguridad pública y seguridad pública, hasta eso que no nos ha dejado, está muy atenta y acude lo más rápido que se pueda a las comunidades. Fíjese que yo siempre lo he dicho, eh, y lo voy a seguir diciendo mientras permanezcan las mismas circunstancias. La policía municipal del municipio de Pénjamo, valga la redundancia, es la mejor policía de todo el estado de Guanajuato, y comprobado. Sí, o sea, la verdad tenemos una, muy buenos directores, muy buen director de seguridad pública y el subdirector tiene los dos capitanes, han hecho muy buena labor, la verdad nos han mantenido muy tranquilos aquí, tanto en el municipio y yo en el personal, en la delegación, o sea, hemos trabajado muy a gusto con los comandantes que tenemos aquí en turno, todos hemos estado trabajando bien. Muy bien. Oiga, y pues el, vi también que ya pusieron de vuelta el monumentito al perro negro. Fíjate que sí, este, eso, habíamos tenido una plática con el, es un señor de aquí de Santana, que quiere mucho, la verdad es como todo el mundo, tanto el delegado, y hay mucha gente que queremos a Santana, o sea, los que somos de aquí de Santana, queremos mucho nuestro pueblo, y el señor Santiago Mejía un día me habló, porque, bueno, no sé si has visto, pues, el perro, ese perro que lo vinieron a poner, bueno, fue instalado cuando fueron tiempos del ingeniero Eduardo Luna, y entonces fue vandalizado. Sí, sí, sí. Y de repente, lo que decía una vez, el perro anocheció, pero no amaneció. Y bueno, pues era algo, pues algo bonito para la, muy allegado a la gente de Santana, pues dice la canción, al otro lado del puente. Así es. Y entonces teníamos aquí a nuestro perro, nuestro monumento al perro negro, ahí la tumba del perro. Bueno, entonces, pues bueno, fue vandalizado, y esta persona, Santiago Mejía, me dice, Delgado, oye, quiero, ¿cómo ves si podemos, este, volver a instalar el perro? No hay problema. Le dije, mira, mientras sea por el beneficio de la comunidad, y que, pues algo bonito, y muy significativo para Santana, por mí, adelante lo ponemos, y se tiene el permiso. Y, pues bueno, hay prueba de ello, ya tenemos ahí el perro negro, ahí, ahora hasta enjaulado, porque, pues bueno, no sabemos, pues aunque tenemos muy buena seguridad, pero pues no podemos estar ahí 24 horas cuidando algo a veces. Al ícono de Santana Pacheco. Así es. Pues, Delegado, me comprometo, me comprometo a que en cuanto ande por aquí, por estas tierras de Pénjamo, el nieto de José Alfredo Jiménez, nuestro buen amigo Luis Alfredo Jiménez, es traerlo para que se echen las canciones ahí en el Monumento al Perro. Ah, claro, ahí tenemos ahí la placita ahí, pues está muy a gusto, ahí pudiera él ponerse a cantar, y claro, adelante, mientras sea por el bien de Santana, y que las santanenses sientan su orgullo y su arraigo ahí en esa tumba. Esperemos que se presente la situación por ahí para las fiestas patrias, que se pudiera hacer algo, ojalá y la pandemia nos lo permita. Así es, eso sí es, la pandemia nos ha quitado un poco de todas esas libertades y cosas que teníamos antes. A ver, por aquí hay un mensajito, dice, ningún delegado va a ser realmente útil a Santana mientras no se asigne un presupuesto anual a ejercer. Presupuesto que se debe de determinar desde el momento en que se aprueba el presupuesto de egresos del municipio. Es lo que alcanzo a ver, no sé ni quién lo manda, ya brincó. Pues a lo mejor le puede asistir la razón a esta persona, pero hay que comentarlo también, los presupuestos pues no los asigna el municipio, los asigna gobierno del estado a través de la Cámara de Diputados. Y ojalá, ojalá y que le asignaran directamente un buen presupuesto a Santana Pacueco, ¿verdad? Pues sí, o sea, la realidad es que si quisiéramos, qué más quisiera el delegado ya poder tener a, poder de ejercer ese recurso porque aunque si hay una partida para Santana, de todas maneras en el municipio pues son los que nos van administrando esa partida, pero ojalá en algún futuro nos pudiéramos hacer eso. Así es. Oiga delegado, lo veo contento, se le nota en el semblante. Bueno, dicen que cuando una persona está contenta, señal de que es parte del deber cumplido. Y siento que el señor Hugo Soto ha cumplido al 100 y cabalmente con Santana Pacueco. En tema por ahí de alumbrado público, ¿cómo andamos? Fíjate que, bueno, ya habíamos tenido muchas complicaciones, pues porque la realidad es que la canastilla que teníamos aquí en Santana se la llevaron ahí, se la llevaron a Pénjamo. Y bueno, pues a principios de este año fui y yo platicé con el presidente y le comentaba, bueno, pues que teníamos una necesidad, que había que trabajar más por aquí. Y el presidente muy cooperador dijo, no, mejor otra vez llévate la canastilla. Y bueno, ahí vamos, tuvimos un tiempo en que estuvimos muy activos. Ahorita hemos estado, bueno, la canastilla se le ha dado su mantenimiento también, porque no, no, porque tuvimos unas descomposturas. Y ahorita estamos en ciertas comunidades, hemos ido a reparar unas en ciertas comunidades, pero ya ahorita, en estos días vamos a empezar otra vez aquí, porque sí tenemos, aunque no la cantidad de reportes que teníamos antes, ya bajaron. Así es, abacaron, sí. O sea, la realidad es que tuvimos mucha... Ahorita sí que a la gente le pedimos, pues ahora sí que fue una... Quiero más bien darles el agradecimiento por habernos aguantado, pero pues bueno, y ahora con las condiciones, pues bueno, se hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando, pues hasta que nos lo diga la autoridad. Aquí vamos a estar ahí trabajando y vamos a seguir atendiendo las luces que están aquí en Santana. Bueno, fíjese que es un tipazo el doctor Juan José García López, un tipazo. La verdad, de los pocos buenísimos presidentes municipales que hemos tenido, lo hemos visto preocupado y ocupado en todas las comunidades, en la cabecera, pero sobre todo dedicándole también una atención especial a Santana Paco. Sí, no, lo que sea de cada quien, la verdad, el doctor hay veces, bueno, que hay veces que quisiera hacer más. Yo le estoy agradecido al presidente, el apoyo que nos ha dado. Yo, bueno, cuando uno está en estos puestos uno siempre quiere más, ¿verdad? Siempre todo se le hace poco, pero no, las posibilidades que ha tenido el presidente, el presidente ha sido muy cooperador con Santana. O sea, algunos dirán, no, no se ha hecho nada. No, sí el presidente ha hecho mucho por Santana. No puedo decir que no es cierto. No, sí el presidente ha hecho mucho por Santana. Sí ha trabajado, claro que sí. Sí nos ha ayudado, nos ha apoyado, aunque parecían obras chicas, por ejemplo, bueno, cuando se gestionó, yo era el personal, lo gestioné, le dije al presidente, al presidente, tenemos aquí el puente, el puente para unos es muy chacán, otros el puente de la calle Celaya, ese puente teníamos muchas broncas, yo creo que a usted le tocó. Sí me tocó venir a cubrir, sí, 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 vine a cubrir. Algunos dirán, ay, qué mega obra, no, pero la verdad nos ha ahorrado mucho tiempo, se ve la calle bonita, ya no hay ese problema de inundamiento. Es la salida a la Villagrán. Así es. Sí, le comento, el domingo por allí anduvimos, estamos preparando por allí un trabajo, la historia de los presidentes municipales de Pénjano, y Santana desde luego forma parte integrante de esa historia, venimos a recopilar material gráfico precisamente para ese trabajo, y sí, pasé ahí por la Villagrán, y con mucho agrado comprobé, que no, hombre, les quedó, pero del uno, eh, bien bonito, del uno. Ah, quedó muy bonita la calle, sus lámparas en la noche, no sé si te ha tocado pasar a la noche. Sí, sí, claro que sí. Antes eran unas penumbras, ahí estaba, aunque teníamos las luces ahí que habíamos reparado, de repente no, pero ya estaba, era una calle muy oscura, ya con esas luces que tenemos también ahí, el pavimento de concreto hidráulico está muy bien, quedó muy bien la calle. Bueno, pues, Don Hugo, a esa reunión con el Comité de Salud. Yo sé que Don Hugo va a hacer un buen trabajo lo que resta de la administración, bueno, él se queda todavía otro ratito, eh, hasta que se hace por ahí la elección del delegado, Don Hugo va a estar aquí al pendiente, y ahorita pues va a una reunión con la Comisión de Salud, para amigas, amigos, estar bien, bien, bien coordinado con las autoridades sanitarias, y ayudarles, apoyarles a ustedes en el tema de la pandemia. ¿Qué le recomendaría al auditorio, Don Hugo, en este tema de la pandemia? Ay, jule, bueno, yo les diría que se sigan cuidando, o sea, la verdad, este, bueno, ahorita pues necesitamos usted y yo, yo me quité el cubrebocas, bueno, pues para poder hablar, porque no siempre la cámara capta bien el micrófono. Bueno, creo que estamos ahorita en un punto muy crítico, bueno, no crítico ahorita, sino estamos a punto de llegar a un punto crítico, eso es lo que me quiero dar a entender. Si bajamos mucho la guardia, se nos puede volver a disparar esto. Entonces, yo le pediría a la gente que se cuide. Nosotros en su momento trabajamos para cuidar esto, de que no se nos disparara, pero, pues bueno, no se han bajado las medidas, seguimos tomando ciertas medidas, pero la gente de repente, pues ya no se encubre bocas, andamos en la calle y vemos gente sin cubrebocas, andan en oficinas, todos, y por lo que yo les recomendaría que se cuiden, cuiden a su familia, no dejen de tomar las medidas necesarias de sanidad, vacúnense, si alguien tiene a sus padres adultos mayores que no se han vacunado, que los lleven, que si nosotros, y yo ahorita en lo personal, bueno, me tocó la de los 40, 49, yo, sincero, yo podía haber dicho, no, no me vacuno, tomé mi labor civil y me vacuné, y yo creo que todos tenemos que poner nuestra parte a vacunarnos, no podemos bajar la guardia, hay que cuidarnos, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros niños, yo sé que ya mucha gente está harta, desesperada, entiendo que tienen necesidades económicas, pero a lo mejor si esas necesidades ya las dáramos, yo sé que tienen necesidades de trabajar, pero si vamos a trabajar tomando todas las medidas sanitarias, podemos trabajar perfectamente y podemos ayudar a la gente, o sea, apoyarnos entre todos para cuidar la salud de toda la comunidad, de todo Santana, de todo Pénjamo, y aquí como estamos en Santana, pues del área con la humanidad, nuestra ciudad vecina, y ya eso sería lo que yo les pudiera decir a la gente que se cuide y no bajen la guardia. Don Hugo Soto, delegado de Santana Pacueco, mi querido Santana Pacueco, municipio de Pénjamo, Don Hugo, que Dios lo bendiga, y pues yo sé que va a seguir adelante con mucha interesa, pero sobre todo con mucho amor a Santana. Así es, para eso estamos. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias.